y lo fui a reportar alguien tiene algo parecido bueno, yo sí sé que Ryzen estaba dentro de electricidad cuando se fue la luz yo arreglé la luz soy ingeniero y descarto a Will y a Takeshi que entraron y bajaron el que estaba dentro era Ryzen y estaba, espérate, en electricidad estaba Ryzen y las puertas estaban cerradas y después yo me fijé en la puerta que estaban entrando apenas gente, era el azul y... ¿cuál era el azul? yo mero no, ese nombre no lo veo aquí creo que es el rosa el rosa oh bueno, ¿dónde estaba él? porque a Lu lo vi que estaba por se fue para abajo, creo ¿y tú de dónde venías, Lu? yo estaba viendo a Will, estaba arriba yo me lo quedé viendo y entré con él para electricidad o sea, básicamente no me quisiera mirar conmigo no entraste no, no, no desapareciste por eso dije que sí yo no te vi cuando se fue la luz y se prendió el toque ya no estaba por eso dije se teletransportó Will y la edad no, no, no no vengas tú mataste yo sé ¿dónde estaba el rosa? malqueado yo andaba perdido yo no sé cómo sabía jugar esto el kill si no supo de ¿tenés para elegir un botón que dice matar? no, no tengo no tengo una calavera no tengo no tiene eh, pirroso ¿quién más estaba contigo? esta Balú 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 ¿tú no está aquí? yo creo que es Lucy yo creo que es Lucy sí, oh, malcriado yo creo que no soy sé que Ryzen esta no fue bueno ¿quién es eso? votamos a yo arreglé la luz yo si soy ingeniero estoy diciendo yo si tengo rol yo voy me quiero ¿yo quito? sí, sí no estoy diciendo de primero no, no no, no yo voto escribe o sea, creo que tenemos muy poca información para votar yo sabía yo sabía yo sabía yo no estaba yo no te voté Lucy yo no te voté yo creí en ti yo vi que voté por firroso y dije firroso es el sospechoso no, créeme créeme fue así no creo que sea uno de los ratos porque se votaron mira, a mí no me da miedo votar por rata a mí no me da miedo votar por rata y lo puedo decir no, voté por el saludo ¿por qué no te votas? porque no se puede o si no lo hiciera ah, sí, sí bueno, te puedes salir a la verga por dos ¡ah, corre huevo! ay, no, sí bien, corre por aquí que la maten me cago en todo no se vale, huevo eso no se vale merecido es serio no te lo creo no, nada más claro, che ok el cuerpo estaba abriendo la puerta para ir a electricidad ¿cuál de las dos? de la izquierda donde están tipo las cámaras ahí está ahí en la puerta Lu, de dónde venías tú Lu, de dónde venías tú Lu porque ya venía como de esa dirección cuando yo salí de vitales las señales de vida yo arregló el reactor del lado derecho yo ¿estabas con alguien? no, no porque yo estaba con Takeshi y apareció otro Takeshi y yo me metí al hueco pero no sé si el Takeshi no sé si el Takeshi que estaba conmigo no, el Takeshi que estaba conmigo era así que y después yo me fui al otro hueco del otro lado y vi a malcriados no, yo estaba yo estaba haciendo el laberinto claro, sí, sí, sí estamos del otro lado afuera del laboratorio yo no te vi ahí bueno, es que no nos escucho no pero ¿cómo quedó Takeshi? ¿qué pasó? cambia forma ay, cambia forma sí, ¿qué hay? ¿alguien tiene escáner? que le confirme a Lu porque yo no le creo un cebio soy testigo de ellos ya mi padre me dijo no, yo tengo ok le digo las misiones que me faltan falta ya nos vamos ya nos vamos a ganar por misiones no, no, no a ver, a ver a ver, a ver a ver, Raizen si vos vistes a malcriados yo le di al lado derecho los que quedan fuera son Lu y y Ross a lo mejor fue un Kill Report o mató a Lu yo digo que yo yo creo que yo votaría a Lu yo votaría a Lu yo también vale, vale a menos a menos que malcriados haya matado y no, yo no he matado a nadie yo estaba yendo sea mentira que no sepa jugar y es todo un experto no, pero es que en serio mira, mira yo soy nivel 22 yo soy un botaje negro yo confío en ti Lu bien entonces el otro es el negro el negro es el otro no sé por qué mi compañero no mató si con una Kill ganábamos a huevo porque este hijo de puerca racen se escondió entre el hueco y cuando ya todo pasó salió y se escondió en el reactor oíste la perra se metió allá en el reactor y de allá no salió bueno, Takeshi y yo no querían morir no, vete a la mierda me iba a ver que se reporta mi cuerpo nada escondidísimo yo dije ¿tú qué haces ahí? mi entregante mira ya con uno era suficiente ahora dos coños si, si ya, ya, ya se tenés coño a huevo a huevo clarísimo mantenido es el negro malcriado es el negro ok, el negro yo por qué yo por qué pará yo por qué porque estaba el rojo estaba malcriado y había dos raíces yo soy el ingeniero yo soy el que arregló la luz en la primera ronda ¿qué das vos? pinche, ahora lo salió mal a mí, vi solo al rosado ¿por qué no mataste cuando maté adelante de ti? era una doble no hubieras reportado sí, ya sé pero no sé el pinga mío estaba en cero y no no me dejaba matar no me dejaba matar te prometo si yo me hubiera quedado con vos no iban a matar a los dos nada marica pero el menos no encontraba no encontraba después vi al rojo que venía abajo y reporte rápido ¿me entendés? porque no me dejaba matar te escuché confío en el azul yo confié en el azul yo persigui al rojo yo persigui al Takeshi lo vio salir de la alcantarilla y se acercó a mí al salir no podía entrar porque estaba dentro este Ryzen estaba dentro se acercó a mí para que no lo matase y yo lo maté Lu escúchame tengo dos